si alguna vez habéis usado micrófonos de condensador hola yo soy marco del futuro nada deciros solamente que no sé por qué se me fue la pinza y en vez de decir micrófonos dinámicos he dicho de condensador así que no me hagáis caso y os pondré escrito en texto que son dinámicos no de condensador marco del pasado las cagado los habréis dado cuenta que cuesta moverlos y este pequeño aparatito esta cajita sirve para eso potenciar esos micrófonos de condensador que necesitáis un amplificador igual bueno para que los mueva bien que tenga buena ganancia así que con poco dinero podréis hacer que vuestros micrófonos de condensador suenen mucho más altos y es mejor el sonido y veremos este pequeño dispositivo seguro que os interesará hey hola a todos yo soy marco y aquí vamos a ver este dispositivo que ya os he hablado en el principio sobre él que es nada más y nada menos que algo que potencia el sonido de nuestro micrófono y antes de seguir con este vídeo os voy a hablar un poco de los micrófonos que hay no son estos dos los todos los micrófonos que hay más tipos pero estos quizás son los más conocidos los más difundidos en mi mano derecha tengo un micrófono dinámico que este micrófono no necesita alimentación phantom como si necesitan otro tipo de micrófonos puedes conectarlo a cualquier dispositivo a través de esta salida de xlr que también los hay de usb a un jack de 6.3 3 y medio y funciona perfectamente perfectamente un poco más este es el beringer xm 8500 y es el típico micrófono que podéis encontrar en cualquier concierto o cualquier sitio similar son muy duros aguantan mucho los golpes son muy resistentes o sea son micrófonos de batalla digamos por eso se usan tanto en conciertos y similares porque ahí el uso que les da es bastante intensivo y en mi mano izquierda tengo este micrófono el rode nt1 que es un tipo de micrófono de condensador dentro de esta parte superior lleva una cápsula suelen ser más grandes que los micrófonos dinámicos la cápsula donde captaría el sonido son mucho más sensibles esto sí que necesita alimentación phantom powers a 48 voltios extra de alimentación sin eso no funciona en cualquier lugar en un bueno en cualquier no en ningún lugar o funciona muy mal en este caso es xlr aunque también los hay con con usb pero bueno el caso que estamos hablando son xdr son micrófonos distintos yo os he dicho este es mucho más sensible el el rock y el beringer la capacidad de captación es inferior no es tan sensible como como estos de condensador en este caso el beringer que es de tipo dinámico captaría eso sonido más cercano mejor cuanto más cercano más más sonido capta y en el caso de los del rod en este caso de condensador pues necesitaríamos alejarnos un poco porque al ser más sensible las pes y las teslas capta mucho más fácil y puede hacer que suene más también os puedo decir que estos micrófonos de condensador al ser más sensibles son más delicados hay que tratarlos con más cuidado con golpes y esos pueden llegar a estropearse por eso la cápsula superior que llevan que es más sensible que la que llevan estos micrófonos que se suelen llamar de mano y ahora que más o menos os he dicho introducido un poco más en los micrófonos con los más conocidos que hay os hablaré de este pequeño dispositivo y es que como ya os he dicho los micrófonos dinámicos necesitan bueno un buen amplificador o estar muy cerca o si te es un amplificador más normal tienes que subir la ganancia al máximo esto que hace que a veces el volumen al que capta el sonido no es el deseado por eso han salido este tipo de productos este en concreto es de cacetra pipes es un amplificador es el modelo Durhan MK2 y esto se encuentra entre los más baratos porque incluso dentro estos amplificadores los hay muy baratos y los hay también bastante caros también está Triton creo que es otra marca aunque es distinto no sé igual que esta caja es va enchufado directamente justo detrás del micrófono y de ahí sale ya el cable XLR y también están los Cloudlifter que esos son bastante caros ronda los 120 140 euros más o menos uno suelen ser un poco más grandes que estos también son robustos como este este es bastante robusto y nada lo que os decía este tipo de dispositivos hace eso que el sonido que capte nuestro micrófono sea mayor sea que lo volvemos digamos más sensible eso si necesitamos alimentación phantom power o sea alimentación phantom 48 voltios para darle eso un extra a la ganancia que que eso que puede captar este tipo de micrófonos así que si tenéis un micrófono dinámico que notéis que tenéis que subir al máximo la ganancia y quizás no os de lo que necesitáis es muy interesante adquirir este tipo de dispositivos yo lo estaba probando con el micrófono el bernier incluso lo estaba probando con un sur sm7b que es un micrófono que es una pasada me encanta único eso que el sonido que capta es subiendo al máximo quizás le falte un poco de volumen así que yo creo que en este tipo de micrófonos es muy interesante sino eso no tenéis un amplificador bueno que le dé más más potencia a vuestro micrófono dinámico es adquirir este tipo de dispositivos es un extra al gasto que tendréis en la inversión a vuestro micrófono pero yo creo que merece la pena como podréis ver su construcción es muy robusta completamente metálica y tal así que no tendréis ningún problema en cuanto a durabilidad bueno y para que veáis la potencia que se le da a este micrófono dinámico lo estoy conectando directamente a mi grabadora una fun h5 y estoy usándolo sin el cáncer al pipes sin el amplificador de sonido es el estar puesto el volumen al máximo estoy bastante cerca del micrófono y bueno se escucha alto pero quizás a veces no puedes estar de esta distancia o tienes que estar un poco más lejos bueno depende mucho el micrófono sobre todo bueno este micrófono tampoco es que sea de los más demandantes de potencia sé que no es que necesito un amplificador tan bueno hay otros micrófonos como ya os he dicho el sur sm7b que es así necesitaréis este un amplificador como este o parecido para aún estando cerca que tenga un volumen bueno incluso hay alguien que personas que lo colocó un poco más lejos y aunque ese no sería el uso adecuado si no tenéis este tipo de dispositivos pues el sonido que captaréis será muy muy bajo ahora voy a parar el vídeo voy a enchufar este dispositivo y ya os daréis cuenta del cambio de volumen que tiene bueno y este es el sonido ya con el cáncer al pipes conectado lo tengo que bajar a la mitad de 10 de volumen al 5 y ya veis que se escucha muy similar en cuanto a al volumen ya os digo que quizá este no sea el micrófono mejor para ejemplificar eso la grabación de audio de estos dispositivos porque dentro del cable es bastante sensible no es de los más que necesiten la ganancia de potencia pero si por ejemplo el que os he comentado el smb 7 el sur sm7b sí que necesitaríais este tipo de dispositivos para eso para tener un buen volumen por nada este ha sido el vídeo espero que os haya gustado y os dejaré eso que escuchéis un poco el audio para que veáis la diferencia este audio no creo que lo trate mucho si lo trato ya os pondré lo que lo que el hecho más o menos en en pantalla pero bueno escucharéis eso que el sonido con este amplificador incluso estado haciendo pruebas y no se escucha ruido de fondo aún eso aunque amplifique la señal de estos micrófonos pues no se nota para nada bueno y para finalizar os diré que este cathedral pipes tiene un precio 65 euros envío a europa más unos 14 de euros gastos de envío que bueno quedaría unos 79 euros que pasando bueno euros perdón dólares que pasando dólares a euros se convertir en unos 70 más o menos o sea que no es un precio muy alto también está el tritón que el tritón lo he visto por 65 si no recuerdo mal y el lo que se había dicho club fighter club lighter o fighter no acuerdo el nombre ya que sea cuesta más 120 140 así que un dispositivo que eso nos añade potencia a nuestros micrófonos dinámicos y si les falta potencia si no si veis notáis que nos falta potencia en todo este dispositivo no lo necesitaréis bueno pues nada espero que os ha gustado el vídeo y si es así nos vemos en próximos adiós ahora sí que podemos hacer una sms seguramente baja esta tontería porque siempre hago un vídeo pequeñito después del análisis lo que pasa es que como ya ves en dispositivo no puedo enseñaros cómo se ve porque suelo hacerlo con auriculares por nada después de esta tontería lo que siempre os digo que veis otros vídeos otros canales que eso me deis comparativas y es encontréis lo que más se adapta a vuestras necesidades pues nada espero que os haya gustado el vídeo y nada recordar pero otros vídeos otros canales y tener cuidado porque ya sabéis lo que hay por ahí pues nada protegeros en todos los sitios en todos los lugares ya sabéis a qué me refiero por nada adiós nos vemos